No te olvides del pardo si te vas para la ciudad Cuánto y más lejos te vas, la más te tenés que acordar Siento que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvido y otras son cosas no más No eches en la valera, lo que no vayas a usar Son más rango los caminos, mal que vas, cerca o te vas Ahora que somos índices a gritar como el que vas No también nunca de trigo, aunque no te lo vas a jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!